La misma cama, pero ya no se siente igual Nuestra canción en la radio y tú ya no estás Mi alma se rompe si alguien te llegue a nombrar Se quiebra mi vida y está todo mal, todo me suena Fui un tonto y ya es tarde para lamentar Debí quedarte mal, cuidarte más Todos mis momentos tardes y ahora no estás De haberte raptado solo una noche para verte bailar Y ahora ella baila siempre con el hombre que está en mi lugar Y así no era yo, seré el primero en decir que Y sé que muy tarde para reparar mi error Tú solo escucha mi amor Y espero que compre flores que al poderte mirar Y espero que Él te llene de felicidad Y que te lleve de noche para que Él te pueda ver bailar Y que sea el hombre que no supe ser Y que sea el hombre Que no supe ser Muchísimas gracias